y con... eso, ahora sí. Entonces, la presentación de hoy es cómo comunicarnos con personas con demencia. Entonces, comenzamos nomás Michel, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. ¿Sobre qué temas vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre la comunicación y la demencia. Sobre esto, este concepto de compañeras o compañeros de comunicación, vamos a hablar un poco sobre el contexto comunicativo y cuáles son, a qué elementos tenemos que poner la atención del ambiente cuando queremos comunicarnos con personas con demencia y alguna estrategia de comunicación efectiva. Y al final vamos a tener unas conclusiones. Entonces, nuestro primer punto es la comunicación y las demencias. Primero, ¿por qué no importa la comunicación y las demencias? Es ya que la comunicación es fundamentalmente una función que es del ser humano. Es, como dice, es fundamental e irrevocablemente el ser humano es un ser social. La comunicación es una necesidad básica humana y es un derecho. Todos tenemos el derecho a comunicarnos. Comunicar enojo, felicidad, dolor, amor, dar cumplidos, comunicar opiniones, sentimientos. Todo eso implica la comunicación. Con la comunicación y el lenguaje es cómo damos significado a las cosas, cómo le damos significado a las personas. Unas personas pueden ser más significativas para uno, versus otras personas, que quizás esa misma no es tan significativa y todo eso lo construimos a través de la experiencia y a través de las palabras y a las relaciones sociales que vamos construyendo y ahí la comunicación está siempre involucrada. Entonces vamos a entender a la comunicación como este acto, muy sencillamente lo vamos a explicar como este acto donde estamos conversando, donde podemos yo hacer una pregunta, la otra persona me responde, o quizás no me dice una pregunta verbalmente, pero me hace un gesto, me pone una expresión facial y eso comunica. Acá quiero usar una frase para que la tengamos en mente, una frase que me dijo hace muchos años un profesor, mientras yo estudiaba, primer año de fonodiología, que nos dijo, todo es comunicación. A mí esa frase de primer año, primer semestre de haber sido, se me ha quedado pegadísima en la cabeza. Todo es comunicación y eso es algo que tenemos que tener en consideración cuando estamos interactuando con personas con demencia. No solo las palabras comunicación, también los gestos, la voz, la mímica facial, los silencios, todo comunica. Y eso es algo que transversalmente vamos a tener que ir aprendiendo por los cambios que son propios del lenguaje y de las demás funciones cognitivas que pasan en la progresión de todas las demencias. Que cada vez que nuestro familiar se acomoda en la silla, que cada vez que pone un gesto, cada vez que se tira para atrás cuando le muestro algo, aunque no diga nada, o diga muy poco, todo comunica. Otros elementos que están relacionados entre la comunicación y las demencias, aquí puse tres, que tenemos que poner especial atención cuando queremos comunicarnos. Uno es las dificultades auditivas. Si la persona que estamos interactuando tiene o no alguna vez fue pesquisada una dificultad auditiva. Acá hago el paréntesis de que si ustedes conocen a ustedes mismos, tienen dificultades auditivas, el usar los audífonos es una forma de prevenir demencias. Ahora los audífonos siempre requieren calibraciones, más de una. Entonces muchas veces las personas no se logran adaptar. Aquí la invitación es que si alguno de ustedes usa audífono o conocen a alguien que usa audífono, puedan utilizarlo y hacer las consultas médicas o a su especialista audiólogo con el que se traten para poder de esa forma cuidar su audición y por lo tanto también poder comunicarse y en personas que están previo o solo tienen una pérdida auditiva también poder prevenir un poco ahí la privación del sonido y que al final nos afecta como nuestra condición. Pero volviendo a las demencias, si nosotros tenemos un familiar que usa audífono constantemente, está poco acostumbrado, tener atención a eso que quizás lo pueda usar. Si no lo usa, las consideraciones que se toman cuando estamos interactuando con personas que tienen dificultad auditiva. Mirar de frente, disminuir lo más posible el ruido ambiente, no conversar cuando está la televisión encendida, ni la radio, evita lugares muy ruidosos. Dificultades también en la progresión de las demencias, lo puede ir agregando a nivel del habla. ¿Qué vamos a entender por habla? Esto que estoy haciendo yo ahora, de articular como mi lengua se mueve en diferentes puntos de mi boca, la lengua se mueve en posiciones para cada letra de nuestro, para entenderlo de alguna forma, cada letra de nuestro abecedario, la lengua está en una posición diferente. Y eso con el paso de la evolución de las demencias también cambia. Cambia la habilidad articulatoria, eso también puede impedir que cuando alguna palabra que diga nuestro familiar, aunque diga la palabra capaz no la entiendo y puede ser también por una dificultad al habla por la misma musculatura o quizás no tiene prótesis o la prótesis le queda suelta. Entonces todo eso va a tener una incidencia ahí en la comunicación. Y el tercero es la demencia en sí misma. La demencia implica esta progresión paulatina de la habilidad cognitiva y ahí nos va a afectar también a la comunicación y al lenguaje. Acá brevemente para que cada uno quizás estemos pensando en algún familiar nos podamos situar más o menos en qué grado ahí nuestro lenguaje podría estar, podríamos estar situados. Cuando hay una dificultad leve del lenguaje, como podemos ver en esta parte de acá, empieza más quizás con la dificultad en la interpretación del lenguaje abstracto o entenderlo de otra forma como el lenguaje figurado, las metáforas, la ironía. Porque todo eso requiere, no es literal, entonces requiere que nuestro cerebro haga toda una vuelta para interpretarlo. A veces es más difícil y esto se empieza a ver primero como en la etapa más leve. También hay alguna dificultad para acceder las palabras, como yo sé cómo se llama esto, pero tengo la punta de la lengua y no lo puedo decir. Y algunas quizás olvido o se reiteran la idea. Esto que me cuenta varias veces lo mismo, que también está asociado a la memoria. Ya en etapas moderadas, como del avance de las dificultades en el lenguaje, ya además que se nos añada lo que ya teníamos en la etapa más leve, ahora también hay más reducción del vocabulario, ya la lectoescritura ya es para textos más simples, ya que las personas no leen lo mismo que leían antes. A veces son personas que leían libros, eran personas que estudiaban mucho y ahora no tienen la capacidad de retención de esa información, pero tampoco de comprender en el momento que lo están leyendo. Cada vez se va siendo más difícil y tienen que ir viendo textos cada vez más sencillos. Y al nivel de la comunicación, no terminan las frases, la limitación en la toma de turnos. Yo estoy hablando y me interrumpen, porque la otra persona pierde la capacidad de automonitoreo. Todos nosotros aprendemos que cuando una persona está hablando, yo guardo, espero, y después contesto. Es automonitoreo que es como del uso del lenguaje, como yo uso mi lenguaje, como yo interpreto las pausas de otros para yo recién conversar, eso también va disminuyendo esa capacidad. Y en etapas más severas ya se olvidan más significados de otras palabras, quizás de palabras más comunes, ya una pérdida más significativa de la lectura incluso, y de la escritura incluso ya al no poder leer ni comprender textos. Y una baja intencionalidad o interés en la comunicación, ya no me interesa tanto comunicarme con otros. Entonces, esto es para que nos podamos ir situando más o menos, y cada uno puede ver como, ah, creo que mi familiar quizás está más en esta etapa. Ahora entrando al segundo tema, este concepto de compañeras o compañeros de comunicación, que aquí hace referencia primero, y pongo la primera pregunta, ¿qué es una compañera o un compañero de comunicación? Es una persona que ha sido capacitada, que ha sido entrenada, para disminuir las brechas existentes entre la persona y el contexto. Entonces, es una persona externa a la persona con demencia, que tiene entre su rol, como en la segunda pregunta, y maximizar la comunicación efectiva. Ya tiene que adquirir herramientas de cómo interpretar el contexto, de cómo interpretar las palabras, cómo interpretar el lenguaje corporal. Entonces, se entrena, y este entrenamiento tiene más relación a conocer estrategias, que es lo que vamos a hacer ahora, e ir poniéndolas en práctica. También tiene el rol de que cuando estamos en espacio, con otras personas, manifestarla a la persona que tenemos al lado. Sabes que ella entiende más cuando le hablamos de esta forma, cuando usamos estas palabras, si usas esto, cuando no está la tele encendida. Tiene ese rol de monitoreo del ambiente, y de las demás personas que están alrededor de la persona con demencia. ¿Quién puede ser una compañera o un compañero de comunicación? Puede ser cualquier familiar o persona cercana. Ya acaba de depender de los contextos en que cada persona se desenvuelva. No influye el nivel, ejemplo, el nivel educacional de la persona, que puede ser compañera o compañero. Sí importa, lo que sí se ha visto que importa bastante, es que tiene que estar interesado en mejorar la comunicación. De comprender las dinámicas que usa la persona para interactuar, y cómo la comunicación podría ser una herramienta que facilite o no la interacción con la persona, el poder generar esa relación. Entonces, puede ser cualquiera, incluso en los momentos que yo hago intervención, ahí también me considero una compañera de comunicación, porque facilito cuando la persona con demencia me quiere decir algo, y ahí quizá, como esto es parte de un entrenamiento, y son varias estrategias las que hay que aplicar, y el familiar, aún no encontramos cuáles son las estrategias que más funcionan, ahí yo cumplo el rol de compañera de comunicación al monitorear cuáles podrían ser las estrategias que más funcionan. Entonces, puede ser cualquier persona. Incluso puede ser un familiar que tenga este interés, pero venga de forma más paulatina, no es necesariamente una persona que viva con la persona con demencia. Puede ser que venga los fines de semana, pero también necesita aprender esta estrategia, también va a necesitar aplicarla, no porque vayas el fin de semana o un día en la semana, esta estrategia no pueda utilizarlas. Y hay dos aspectos que estas personas de compañera de comunicación tienen que tener especial como atención. El ajuste del ambiente y la estrategia de comunicación efectiva. Y ahora vamos a ver cada una de ellas. Entonces, primero vamos a ver el contexto comunicativo. ¿Qué cosas son importantes para tener en el contexto, en el espacio físico, al comunicarnos? Una importante es resguardar el contacto visual durante la interacción. Y así también la persona nos podemos beneficiar también de usar la expresión facial. Ya a veces ahora tenemos que ponernos en este rol de ser más expresivo. Es diferente cuando yo siento como persona que quizás tengo una dificultad atencional, dificultad de memoria, de lenguaje, que de repente me están hablando como de la espalda. Un recurso, voy a tener que empezar a usar recursos atencionales y no necesariamente de estar entendiendo qué me dicen. Porque esta persona no está dentro de mi campo visual. Entonces me demoro más tiempo en estar detectando que alguien me habla. Tengo que girarme. Parece que ya va terminando la oración. Oye, terminó lo que me quiso decir. Y no, no, en buen chileno, no caché. No caché que me quiso decir. No entendí. Y ahora me está haciendo una pregunta, pero me perdí todo lo primero. Porque no me estaba mirando. Estaba detrás mío. O estaba a un par de metros. Ya, considerar que también por el envejecimiento típico, las personas tienen pérdida auditiva. Tienen una que ha sido diagnosticada, por ejemplo, por un otorrino. Hay una pérdida gradual de la audición. Entonces también, el que me hablen de más lejos, que me hablen de atrás, son barreras que se generan a la participación y a la actividad que estaba haciendo la persona. El segundo punto dice, fomentar que la conversación ocurra en ambientes tranquilos, con escaso ruido, que puedan interferir en la expresión o comprensión de los interlocutores. Creo que eso igual se entiende como lo estábamos hablando. Mirar de frente para que yo pueda usar gestos, para que pueda usar la mímica. Y ojalá que no haya mucho ruido alrededor. Que ojalá sea un espacio donde la tele no esté tan fuerte. Donde no esté la radio. Ojalá que si queremos conversar, no haya tantas personas hablando alrededor. Y esto se acompaña del tercer punto, que es que estos ambientes tienen que estar iluminados. Difícilmente puedo detectar las microexpresiones faciales o la expresión facial o el gesto si está oscuro. Si está oscura la pieza, si está oscuro el living, si no encendí la luz, si la ampolleta no ilumina mucho. Es como bien, deja igual oscura la pieza. Entonces tenemos que nosotros como compañeras de comunicación, resguardar estos puntos. Que no haya mucho ruido, que esté bien iluminado. La luz natural siempre es la mejor, pero en la noche no podemos tener luz natural. Ahí tener luces de lámparas de forma estratégica, cambiar la ampolleta si no iluminan tanto. Cuando la persona ahí está todavía conviviendo y está oscuro. Y así podemos favorecer todos estos puntos que les comentaba. Acá les tengo los ejemplos de forma muy opuesta. A la izquierda tenemos una habitación que está oscura. Si yo llego a la persona y está acostada ahí y le voy a preguntar algo, o uso un gesto, o quiero que vea que me fue bien y estoy feliz, quiero decirle algo, pero está tan oscuro. Disminuye un poco ahí la posibilidad de que capte todas las señales de mi mensaje. En cambio, con la imagen de abajo, se contrapone. Hay luz natural, es más fácil visualizar nosotros ahora mentalmente que en uno de estos dos contextos es más fácil comunicarse. Y al lado derecho tenemos dos situaciones. La primera arriba son dos personas adultas que están viendo televisión, por ejemplo, mientras comen, pero están sentados uno al lado del otro. Entonces, ahí si esto puede ser una persona con demencia y yo fuera la interlocutora, es más difícil que pueda leer mi lenguaje corporal, que pueda leer mi expresión facial, o que yo pueda usar gestos porque estamos los dos mirándose en la misma dirección. Estamos los dos mirando a la pared, por ejemplo. Entonces, sería mejor quizás sentarnos en una posición que no sea totalmente al lado, como puede ser la imagen de abajo, una al frente del otro. O quizás en esta posición, una en la cabecera y la otra persona al costado. Pero esta posición de lado, hombro con hombro, no es una posición que favorezca lo visual. Y en la imagen de arriba se ve también que está en la televisión. Muchas veces hay muchas familias que sí comen con la televisión encendida. Ahora, lo importante es que, por ejemplo, en el momento de la sobremesa, se está haciendo una conversación rica, que son que se hacen familiares después, quizás ahí habría que apagar la tele porque uno me distrae, también si me puede distraer mientras estoy comiendo, y también todo el ruido y la distracción visual que genera la tele y nos favorece tampoco la comunicación. Así que esos son como los aspectos de la parte del ajuste y de las consideraciones del contexto que podríamos y que tenemos que tener. Y ahora pasamos a la parte que está un poquito más larga, donde les voy a hablar sobre estrategias de comunicación efectiva, ahora con personas con demencia. Y quizás, yo siempre le digo a las familias que vienen conmigo acá a la intervención, el ser humano y la comunicación son dos elementos fantásticos. Nosotros nos diferenciamos de los animales porque conversamos, porque hacemos ideas complejas, porque expresamos los sentimientos de manera como... no conocemos a nadie más que lo haga como nosotros. Y nosotros sobrevivimos por las relaciones sociales, de esa forma evolucionó el ser humano. No evolucionó porque prendiera fuego, o sea, importa, pero generaron comunidades por la conversación. Así que de forma intuitiva yo creo que varios de ustedes han generado más de una estrategia de las que yo les voy a comentar ahora. Porque tenemos esta capacidad que siempre hemos que... Los seres humanos, como les decía al principio, comunicarse es una actividad básica del ser humano, entonces estoy segura que muchos de ustedes lo hacen. Lo hacen varias de las que les estoy diciendo, les voy a mostrar ahora. Así que vamos a pasar a... Yo les voy a comentar algunas de las que están descritas en la literatura y que son las que yo les comento a las personas que vienen acá conmigo en la unidad. La primera es hablar lentamente. La velocidad, quizás como algunos pueden o no saber, la velocidad en que el cerebro y las personas con demencia procesan la información es más lento que la mía. Si yo a usted le hablara como yo hablo normalmente, yo creo que un buen porcentaje de ustedes me comprenden, pero si no es porque yo tiendo a hablar muy rápido. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene una dificultad en la memoria, en la atención, en el lenguaje o en otras funciones ejecutivas? Que si yo hablo muy rápido, no capto toda la información. ¿Ya? Así que es importante hablar lento para dar más tiempo de procesar esta información. Y esto lo vamos a complementar con el uso de pausas. ¿Ya? Hablo lento y hago pausas entre mis frases. Porque así también acorto los periodos en que la información llega al cerebro. Y doy más tiempo para generar una respuesta. ¿Ya? Las pausas se pueden hacer cuando yo digo dos oraciones consecutivas o cuando hablan más de dos personas. Por ejemplo, hace muy poquito me tocó ver a una cuidadora que me comentaba que ella le hablaba lento, pero resulta que las personas que estaban en su entorno hablaban inmediatamente. No hacían una pausa entre toma de turno. Entonces, al final, su familiar se confundía. Se confundía de quién me estaba hablando. Llegaba tarde, entre comillas, a lo que me estaba diciendo la otra persona. ¿Por qué no estaba este tiempo para salir de lo que acabo de escuchar y entrar a otra oración? ¿Ya? Y algo importante es segmentar las oraciones que son largas o que son complejas en oraciones más cortas o en ideas más pequeñas. ¿Ya? Entonces, si complementamos estas tres, hablamos más lento, hacemos más pausas y estas oraciones que yo aporto y hago más, y esas que uso pausa y las digo más lentas, tienen que ser más cortas. ¿Ya? Las oraciones más cortas es más fácil que las podamos comprender versus las oraciones más largas, que es más información que mi cerebro tiene que sostener. Oraciones más cortas, el cerebro le da más oportunidades de que comprenda lo que le estamos diciendo. Otro punto es la minimización de la ambigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer referencia a los objetos de las personas de las que estamos hablando. ¿Ya? Yo siempre les digo, ahora sí vamos a apelar, sí vamos a chismear, sí pasó algo ahí en el barrio y la persona ahí quiere saber qué fue lo que pasó, porque hay un auto en la calle, ¿quién fue el que llamó afuera de la casa? No vamos a decir, no, este otro, o si es de un objeto, yo, ¿te lo pusiste? ¿Qué? Si yo les digo, te lo pusiste, ¿saben a qué me refiero? Yo creo que está un poco difícil que sepan a qué exactamente me refiero, porque no dije nada, solo dije, te lo pusiste. Entonces, ¿cómo minimizamos esa ambigüedad? Decimos, decimos literalmente a qué nos referimos. O no, es que el Pedro se cayó en la calle. No, te pusiste el chaleco, trajiste las llaves. Minimizamos que la persona tenga que hacer este proceso de, ¿a qué se estará refiriendo? Vamos a salir. ¿Qué cosas siempre traigo para salir? ¿Se referirá algo de eso? Evitamos eso y lo decimos directamente, para que no exista este proceso de tener que darle un poco ahí, vuelta a la idea. El apoyo al cambio de tema. Cuando cambiamos el tema en una conversación, para que no exista esta perseveración de, oh, estaban hablando de las peras, y ahora están hablando de las manzanas, yo quedé pegada con la idea, ejemplo, de que estaban hablando de las peras. Nosotros, si estamos en una conversación grupal, le decimos a la persona con demencia, oye, cambiaron el tema, están hablando de esto, les ayudamos a que, de alguna forma, entre comillas, se enchufe con el nuevo tema, y así no quede pegada con el tema anterior. El uso de alertas, esto lo vamos a, lo vamos a usar en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando queremos comenzar una conversación o realizar algún tipo de pregunta con la persona con demencia. No llegamos y le decimos directamente la pregunta, o directamente lo que queremos decir. Primero tenemos que captar su atención. Eso puede decir, ser diciendo el nombre, diciéndole cómo le decimos de cariño y sabemos que no entiende, que sabe que se refieren a sí mismo cuando le dicen tal apodo, puede ser tocándole el hombro, llamar su atención, interrumpir en el campo visual, y de esa forma la persona conecta, que hay alguien que le va a comunicar, que le va a decir algo, que quiere interactuar, y después le digo lo que le quiero decir. ¿Ya? Así es más fácil que se ponga la atención a la comunicación. El uso del énfasis, si queremos que alguna palabra tenga más significado, si queremos que una palabra llame más la atención, nosotros las vamos a acentuar más. Si queremos saber si comió o qué comió, le podemos preguntar haciendo la palabra comer, por ejemplo, ¿qué comiste? La acentuamos más, le damos más, le enriquecimos más de todo el tono, de la intensidad, cambiamos un poco la prosodia, para que llame más la atención la palabra. El uso de gestos, el uso de gestos, yo he visto que funciona bastante, cuando el nivel de comprensión, o sea, de lo que la persona entiende, está más disminuido. Por ejemplo, es diferente si yo a una persona que comprende poco, le digo, ¿quieres agua? Y puede ser que en ocasiones me entienda, qué significa el quieres agua, y en otras ocasiones puede ser que no. Entonces, ¿cómo no podemos apoyar? Hacemos el gesto. Hay gestos que son más universales. ¿Quieres agua? Lo digo, y hago un gesto. ¿Quieres agua? Y ahí tenemos, algo auditivo, información auditiva, y información visual. Lo va a ver. O vamos a dormir, o vamos a dormir, y hay que ver cuál funciona. ¿Ya? Podemos hacer gestos, o uy, hace frío, ¿tú tienes frío? Mamá, ¿tú tienes frío? Y complementamos gestos, algo visual, con las palabras, que es algo auditivo. Las palabras comunes y frecuentes, que nosotros usamos más de forma cotidiana, son las que se tienen más significado, y son las que se van a mantener durante más tiempo. Así que podemos favorecer esas palabras, en vez de usar estas palabras un poco más rebuscadas, o palabras que no se entiendan tanto. También usar sinónimos, podemos usar sinónimos, de repente no me entendió la palabra, pero yo sé que quizás me la puede entender de otra forma. Quizás me la entiende, a veces podría entenderlo con algún ejemplo. Entonces, vamos usando esas técnicas de palabras que son sencillas, que son más comunes, para favorecer ahí la comprensión. Evitar interrumpir y darle tiempo a la persona para comunicarse, esto mayormente en situaciones es cuando la persona quiere comunicar algo y muchas veces cuando nosotros interrumpimos la persona, hay muchas que se frustran, porque no la dejaron terminar. Entonces, la comunicación es tanto que yo como comunico, pero que la otra persona igual me tiene que dar una respuesta. A veces, puede ser que no tenga mucho sentido, que no entendamos lo que quiere decir, pero demos el tiempo para la expresión. Usar preguntas cerradas. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? Pregunta sí o no. Que me responda sí o no. ¿Comiste? ¿Te comiste la manzana? Sí o no. ¿Estaba rico? ¿Sí o no? Y que te responda sí. ¿Me estás hablando de un animal? ¿Sí o no? No. Por ejemplo, las personas, no sé si hay alguien aquí que tenga familiares con apacias progresivas primarias, que muchas veces se pierden las palabras, se nos pierden el significado, y estas preguntas sirven mucho para cuando las personas no encuentran las palabras. Y esto igual en etapas moderadas, severas de todas las demás demencias. Preguntan dónde, estas partículas, dónde, cuál, tienen un significado que es muy conciso. ¿Ya? Y la respuesta sí o no, si la persona aún logra responder sí o no, nos puede ayudar a nosotras saber directamente qué es lo que se refieren. ¿Ya? Repetir y reformular. Cuando uno no entiende algo, ¿qué hacemos el resto? Repetimos. Repetimos la frase. Voy a inventar algo. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? No entiendo. Repito. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Yo no sé ustedes, pero a mí si me repiten, me repiten, me repiten, y me repiten, y me repiten mil veces en la misma pregunta. Yo, como cualquiera, yo creo que es lo que me dicen también acá, o las personas que entiendo de caer en la unidad, uno se frustra. Uno, uno lee cuando me están diciendo algo varias veces y parece que no estoy respondiendo de la forma que quieren. Uno se cansa cuando no le repiten tanto las cosas. Hay veces que repetir no funciona. Intentamos repetir, pero no repetimos hasta el cansancio. Repetimos hasta que ya vemos que no está funcionando. Yo, como compañera de comunicación, leo, se lo he dicho tres veces. Yo veo que está intentando hacer el esfuerzo. Yo veo que no se entiende nada. Entonces, no sigo repitiendo porque la misma palabra, la misma forma en que se lo estoy diciendo, ya no funcionó a la primera ni a la segunda ni a la tercera. ¿Qué hago ahí? Hago una pausa, veo cómo será la mejor forma y ahí viene la reformulación. Se lo digo con otras palabras. Quizás no me entendió porque lo dije muy rápido. Se lo digo más lento con otras palabras. Quizás necesito un sinónimo. Quizás necesito mostrarle no me entendió la pregunta de la taza y no se la mostré. Mejor ahora se la muestro y le hago la pregunta con otras palabras. No repetimos infinitamente. Mejor ahí hacemos una pausa, a ver qué podría ser lo que está pasando y reformulamos. Mostrar lo que se quiere decir. Esto es más o menos de lo que les decía antes. Si estamos hablando de algo, lo mostramos. ¿Ya? Como el gesto que les decía ¿Quieres agua? Ahora quizás podemos mostrarla. En etapas más avanzadas de las demencias esto sirve bastante. ¿Quieres agua? Aquí yo tengo un plátano. ¿Quieres plátano? Se lo muestro. Es diferente. ¿Quieres plátano? Yo mostrarle la fruta y que la persona lo pueda ver. Y ahí quizás yo pueda obtener una respuesta. ¿Quieres plátano? ¿Sí o no? Sí. Y lo vio. Y así es más fácil. Y ofrecer tranquilidad verbal. Usar tono amable. Evitar elevar el volumen de la voz. Hablar en positivo. ¿Ya? Evitar tanto esto de no lo hagas así. No puedes hacerlo solo. Hablar en positivo. Como, hoy creo que yo te puedo ayudar. O podemos ver, mira, creo que funciona de esta otra forma. En vez de tanto, no puedes, no se puede, no lo hagas. Porque eso también tiene una carga emocional distinta. ¿Ya? Y, y acá les tengo algunas temas de comunicación en etapas más avanzadas. ¿Ya? Cuando estamos con personas comunicaciones, personas con demencia en etapas más avanzadas, como les mostré previamente, el lenguaje y la comunicación ya están con harto déficit. ¿Ya? en el vocabulario más reducido, en la intención de comunicarme, o la comprensión de instrucciones. Al principio, comprando instrucciones largas y después ya tienen que hacerme preguntas del tipo sí o no. ¿Ya? Entonces, algunos elementos de él en etapas más avanzadas. Verbalizar las acciones realizadas durante las actividades ejecutadas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, al momento de hacer el lavado de la boca, el cambio de vestimenta, o no sé, dar la comida, verbalicemos. Si vamos a mudar, mira, te voy a mudar, te voy a desabrochar, te voy a limpiar, con esto te voy a limpiar, verbalizamos los pasos. Si vamos a hacer la higiene bucal, por ejemplo, que es bastante importante mantener durante todas las etapas de la demencia, a nadie le gusta que le metan cosas a la boca. Imagínense ustedes estar tranquilos y que a alguien venga y les quieran poner algo duro que no reconozco en la boca que tiene un sabor raro. Ya, aunque toda la vida yo me haya cepillado los dientes, me pilló de sorpresa. Entonces, lo que puedo hacer es, mira, vamos a lavarnos los dientes, este es tu cepillo, lo vamos a poner dentro de tu boca, voy verbalizando los pasos, ya, y que no sea una conexión tan abrupta con la actividad, ya. Hablar de manera solidaria es todo tiene relación con usar palabras de cariño, no usar palabras que tengan carga negativa. El otro es reconocer necesidades señaladas verbales y no verbales. Y esto es con la frase que les decía, todo comunica, ya, en etapa avanzada no hay palabras, ya muchas veces llegamos a no tener palabras, pero quizás la mirada me va a comunicar algo, tengo que aprender a leer cuando mira para un lado a tal hora o tengo que aprender a leer qué significa que se acomode tanto en el asiento, que se rasque tanto, aprender a reconocer todo eso, quizás algún balbuceo, alguna queja, alguna gárgara, reconocer eso y buscarle qué significado puede tener. ¿Y qué hacer cuando ya no hay palabras? Vamos a usar un poco de todo, vamos a seguir tratando con cariño, vamos a seguir usando palabras cotidianas, vamos a expresarlo nosotros también quizás con nuestro lenguaje corporal, con nuestro abrazo, con nuestra mímica, con nuestra voz, vamos a hablar suave, porque como toda la persona con demencia comunica, nuestro lenguaje corporal va a ser una fuente de comunicación también, entonces cuando ya no hay palabras tenemos que aprender a leer todo y nosotros también poder hacerlo. ¿Ya? Y bueno, yo ahora les nombré muchas estrategias de comunicación, son demasiadas, fueron varias, la verdad me las conté, pero y como dice el título, ¿cómo lo hacemos ahora? Yo las vi muchas y algunos estudiantes quizás podrían llegar a pensar ¿y cómo la aplico ahora? Son muchas para ellos están fijándome. ¿Cómo es este entrenamiento de compañeros de comunicación y lo que yo hago acá en la unidad es? No las conté, digamos que eran 10. De las 10 estrategias que les mostré, seleccionen ahora inicialmente quizás una o dos que ustedes creen que podrían ser unas buenas formas de ayuda para comunicarse con las personas con demencia. Hagan automonitoreo. Creo que en mi casa siempre hay mucho ruido. Creo que en mi casa hablamos muy rápido con mi familiar. Parece que no nombramos las cosas cuando nos queremos referir a ella. Por eso parece que quizás no me entiende. Puede ser que también no hacemos muchas pausas. Puede ser que no hemos probado los gestos quizás con algún gesto quizás mostrándole las cosas mientras yo lo digo funcionan. Entonces la tarea como ahí muestra el monito con muchas preguntas que hago ahora tengo muchas estrategias que me dijeron en la charla seleccionemos esa limitación que le hago yo seleccionemos algunas veamos cuál nos puede funcionar probémoslas durante un tiempo seamos más conscientes la tarea del compañero también es quizás en el ambiente miren aprendí esto quiero que entre todos nosotros las personas que estamos en la casa todos probemos hablar más lento y todos nos vamos a monitorear si de repente le hablamos a la mamá a la tía o la abuela muy rápido recordarnos acuerda que estamos probando hablar más lento para ver si eso nos ayuda a comunicarnos mejor monitorearnos entre nosotros no solo yo de comunicarme bien acuerda que tenemos también el rol de ver todo el ambiente incluso las personas ya así que esa es la invitación que queda como terminando ahora el taller que seleccionen y vayan probando prueban durante una semana dos semanas de forma consciente porque es como esto un entrenamiento nadie aprende a andar en bicicleta en un día nadie aprende a leer en un día entonces todo requiere práctica puede ser que los primeros días se me vaya olvidando que tenía que hacer esto me funcionó el 30% de las veces pero quizás dos días más va a ser el 50% hasta que va a llegar un momento en donde naturalmente voy a hablar más lento con la persona con la que yo interactúo naturalmente voy a empezar a mostrar las cosas ya entonces como conclusiones de la presentación que quiero que esta frase de que todo comunica se quede con ustedes también como se quedó conmigo sobre todo tomando en consideración que las demencias son progresivas entonces la forma en que nuestros familiares o nuestros cercanos van a poder comunicarse también van a ir progresando van a ir cambiando entonces si hoy son frases si hoy son gestos mañana puede ser que sea mímica mañana puede ser que sean frases más sencillas mañana puede ser que sea diferente y está nuestro rol ver esto todo comunica si se me acomoda mucho si se rasca mucho si se ve incómodo si parece que no me quiere decir nada y está rígido todo eso a mí me tiene que decir algo no solo las palabras ya lo otro es que las capacidades de la comunicación son parte de los cuadros con demencia ya la comunicación cambia así como cambian también toda la memoria la atención las funciones ejecutivas todo la comunicación también se va a ver impactada lo bueno es que tenemos esta estrategia que vamos a maximizar la comunicación el objetivo no es una rehabilitación no es que la persona pueda decirme más palabras para comunicarse sino la idea es que con lo que tenemos ver cuáles son las estrategias que funcionan y así comunicarnos mejor favorecer espacios tranquilos bien iluminados comunicarnos mirando a la persona procurarse que usa lente que los use que se usa audífonos que los use ya y lo último que les les pongo ahí abajo todos queremos comunicarnos todos somos seres humanos todos queremos conversar tanto las personas con demencia como ustedes como cuidadores así que como la carga o sea el trabajo de ser cuidadores un trabajo muy importante para y una responsabilidad también muy importante muchas veces también va con hartos podría ir con hartos sentimientos de de no saber cómo o a quién contarle nuestras cosas ya y la invitación es que también usar la la comunicación como una fuente para poder expresarnos cuando nos sentimos sobrecargados cuando tenemos dudas y así poder construir una mejor relación enfrentar estos estos cuadros tan diversos también ahora quise hacer una presentación bien general enfocada en estrategias que podrían funcionar de forma transversal a todos los cuadros con demencia y bueno ahora quedo atenta si alguien tiene alguna pregunta alguna votación alguna duda y bueno esa ha sido la presentación por el por el día de hoy espero que haya sido clarificatoria para vos muchas gracias Laura por la presentación sin duda muy comunicativa muy informativa en instancia son las que estamos buscando para que ahora les damos el paso a ustedes y nos puedan comentar qué opinaron si tienen alguna vivencia que les ha ocurrido con algún familiar o persona a la cual ustedes cuiden o simplemente en el fondo entregarles el micrófono ahora para que tengan este espacio de comunicación hay dudas también sobre lo que presentó Laura o quieren hacer alguna acotación asociándola a alguna vivencia también por favor bienvenidos a tomar la palabra ¿puedo yo? Sí, claro Hola, buenas tardes Hola mi nombre es Patricia yo voy tres días a la semana a estar con mi mamá que tiene 97 años en Marte los cumple y yo tengo algunas consultas por ejemplo cuando ella dice o consulta sobre su papá su mamá ya que dónde están me dijeron que no había que seguir en la corriente pero eso seguirle en la corriente de decirle por ejemplo están trabajando ya viene está durmiendo o decirle mamá ellos ya no están acá están descansando ¿qué es más aconsejable en ese caso? Genial esa es la primera pregunta ya ahí yo creo que la depende la depende respuesta la respuesta depende podemos hacer ambas formas pero lo que nos podría suceder con la segunda forma de ellos no están ellos fallecieron por ejemplo es ver si la persona se nos descompensa si la persona se nos va a desajustar porque y qué les pasó y y se da vuelta en este sentimiento quizás de angustia de pena quizás la mejor respuesta en ese caso sería no están trabajando fueron a comprar no te avisaron están en un paseo fueron a tal hasta su casa en tal parte o ya van a llegar ya por ejemplo me pasó hace un par de meses que una familiar tuvo la misma pregunta porque la mamá de era su abuela la mamá de la persona con demencia igual falleció y hizo esta pregunta ¿dónde está mi mamá? hizo varias veces y varias veces le dijo no está en la casa está enfermita no ha podido venir y en una de las veces ella intentó y le dijo no sabes que ella falleció murió hace poco y la persona ahí con demencia no se desajustó pero fue por algo personal de ella dijo ah qué bueno ahora está ella está mejor se lo tomó de forma positiva como muchas personas se toman la muerte pero ella quiso ver y la cuidadora no quería tampoco siempre mentirle a la mamá ella me dijo que hizo ella quería ver qué pasaba pero si usted si siente que su familiar se va a desajustar se va a sentir mal la forma de seguir la corriente ya van a llegar vienen tarde es que hubo se atrasó el tren se atrasó la micro y ahí seguir la corriente no sé si responde a su pregunta Pati sí sí lo que pasa acá una sola vez se descompensó a mi mamá que empezó a llorar que me decía por qué no me lo contaron que de guachita pero una sola vez pero las demás veces le decimos mamá recuerde que ellos ya no están están descansando no usamos la palabra fallecieron o murieron ya están descansando ya y ahí dice ay de veras que soy tonta no me acordaba sí pero pero esa esa era una consulta sí ambas formas funcionan y usted tiene que ver si justo ese día ya estaba más lábil estaba más inquieta quizá la mejor opción es decirle que están de viaje claro pero no usamos la palabra fallecer ni morir ya sí ella no está con nosotros claro ella no me no me reconoce como hija ella piensa que soy su cuidadora no me tutea me dice cómo está su mamita ya usted es casada tiene hijo y ahí recordarle todo todo otra vez pero eso ya es parte de su de su enfermedad claro y ahí es un poco de lo mismo que usted me decía recién sí sí yo soy su cuidadora eh y darle quizá hablarle de temas que usted las cuide sí yo le hice esta comida porque yo la vengo a cuidar yo a usted la quiero mucho su mamá su mamá era verdad sí su mamá eh no la tiene quizá usted asociada como hija pero sí como un pilar es su cuidadora es la persona que la cuida y eso es una relación súper cercana entonces seguimos la corriente ser cuidadora ser la hija y ustedes ambas pero que ella la reconozca como cuidadora también es súper valioso porque la reconoce como una persona que está ahí al lado de ella y que se preocupa de su bienestar entonces ahí también sí esa forma de como de seguirle como la corriente y llevarlo siempre por el lado como usted me dice positivo gracias por nada Carmen Quiroz tiene su mano levantada Carmen por favor hola ¿me escucha? sí ah hola primero agradecer esta charla ha sido muy instructiva y nos hemos sentido muy identificados con la charla y bueno contar también que muy parecido al caso a la señora anterior mi hermana y yo cuidamos a mi mamá de 93 años ella también tiene demencia señal yo diría que severa pero en los principios de severa y bueno no ha pasado la misma situación y experiencia que relataron pero también tenemos casos en que ella no sé en la tarde siempre se quiere ir vámonos vámonos quiero irme a mi casa esta no es mi casa es difícil nosotros le decimos ya nos vamos a ir después de tomar once nos la vienen a buscar a veces nos resulta y otras veces es muy agotador porque puede estar hasta que se queda dormida con ese tema y el otro era es que ella como que de repente se pone no es a gritar pero empieza a emitir sonido una cosa como que para nosotros molesta pero no no le decimos nada pensamos que le duele algo no me dice estoy cantando otras veces no se da cuenta dice que no no está haciendo nada y la tratamos de distraer pero tampoco ella sigue con su es como un mantra le digo yo porque lo repite lo repite lo repite nosotros cantamos con ella les cantamos las canciones infantiles que son las que más recuerda y ahí como que se distrae entonces si no sé no estoy pidiendo una solución pero era una estrategia que podíamos tomar o o ver otra otra alternativa no sé eso es mi comentario muchas gracias Carmen ahí se me viene como alguna alguna idea a la cabeza esto de la distracción del tema de conversación quizá algo que no puse en la presentación gracias por la pregunta se me acaba de venir a la mente que es algo que yo digo identificar temas tenemos que identificar temas que sean del gusto o que llamen la atención de nuestro familiar quizás tener siempre muchas veces los temas que tienen relación con la familia son temas que llaman la atención con fotografía ejemplo si te tuviéramos fotografías de viajes de personas significativas en estos momentos donde nosotros sentimos que se va a desajustar que está perseverativa con un tema quizá introducirle un tema que nosotros sabemos que son de su gusto si le gustan mucho hay personas que mantienen el gusto por los niños le encanta los niños ver niños jugar o le gustan los animales hablemos de eso busquemos temas porque es muy diferente que estamos como usted dice con ese mantra y me hablan de que afuera hace frío que me importa a mí en buen chile que afuera haga frío a mí me gustan los perritos entonces quizá el mejor tema es hablar de que mira el perrito que tenemos de mascota mira está con la pancita arriba que es lindo el perrito quizá introducir un tema que a mí me gusten si me gusta hablar de comida hablemos de comida si me gusta mirar fotos si me gusta hablar de mi familia hablemos de la familia entonces identifiquemos temas que a nuestro familiar le llamen la atención que le gusten y usamos como caballitos de batalla para estos momentos donde las queremos como llevar a otro tema y terminas con estas perseveraciones con sonidos y que nosotros realmente creemos que quizá hay como una conducta un poco disruptiva ahora bien el lenguaje igual va procediendo de forma en de lo más complejo y del último que adquirimos a lo que primero adquirimos eso que eso que significa eso significa que ejemplo es más complejo entender el lenguaje figurado que el lenguaje literal que es lo que pierde primero el lenguaje figurado porque me requiere mucho más mucho más mucho más lenguaje muchas funciones más funciones cognitivas ya que es lo que nosotros perdemos primero en el habla o sea lo último que lo último que nosotros aprendemos palabras ya que primero hacen los niños cuando son más chicos aprender el balbuceo esto entonces vamos perdiendo todo de esa forma progresiva entonces no es tan raro pensar que en estos momentos donde ella está tranquila o sus familiares no sé si es solo el caso de Carmen que tenga esta conducta como automática de estar haciendo algún tipo de balbuceo o un gorgorio o no sé otros sonidos que le sean más fácil porque también eso da como inconscientemente quizá algún tipo de retroalimentación auditiva o sensitiva no tenemos como saberlo pero hacer sonidos también me da una propia sensación y eso también quizá sirve como para autorregularse ya como pasa en otros tipos de enfermedades neurológicas ya pero eso identifiquemos temas que sean del interés y los vamos usando y eso nos podría servir para cuando no solo ejemplo en esos casos sino cuando tenemos una un poco más desajustada quizá uno de sus familiares ahí esos temas de conversación siguiendo con el tópico de comunicación nos puede servir para distraer un poco por nada si veo a Mónica ahí en la pantalla a Mónica hola ¿se me escucha? sí sí hola ¿qué tal? bueno agradezco esta instancia primera vez que me puedo conectar bueno yo soy yo vivo con mi mamá ya ella tiene 83 años ella está toda la semana conmigo y el día viernes está con mi hermana y ella la se va al fin de semana y regresa el día domingo en la noche durante la semana tenemos una muy buena o sea yo soy como muy cuadradita quizás con mis cosas de trabajo con ella y con mi aparte igual trabajo pero lo he podido controlar ¿ya? pero resulta que pasa un fenómeno que mi hermana la trae el domingo y resulta que el lunes o sea la madrugada del domingo mi hermano mi mamá empieza totalmente a desajustarse prende todas las luces ella cree que es el día y son las 2 o 3 de la mañana empieza a preparar como los sándwiches y cosas para la Renata que es mi sobrina y cree que está en la casa de mi hermana al principio como también era al principio era muy difícil para mí aceptar que estaba en esta situación mi mamá quizás como que yo misma me frustraba y tiraba el choque pero ahora no le no le no le digo nada negativo ni nada contrario sino que digo yo pero es que tú estás conmigo mamá y no me dijo si tú no eres mi mamá o sea tú eres mi mamá entonces yo ahí le digo no mira para que no te parece que lo lo hablemos mejor quizás más ratito porque es de madrugada se pone a silbar a todo esto igual es bastante sonoro sus silbidos es siempre toda la vida silbado pero ahora silba mucho más yo creo que son quizás igual son trastornos un poco de ansiedad y yo le hice una pizarra a ella en su pieza y yo a través de eso más que yo hablarle le explico y le digo cómo es nuestra familia y cómo se compone y así me ha resultado un poco mejor para mí por lo menos la comunicación con ella que es lo mismo que hago si yo la veo un poco desorientada en la mañana en el tiempo yo le digo mira siéntate aquí en la de la cama le digo yo y mira la pizarra de esa forma me ha me ha resultado un poco mejor más bien la comunicación más que verbal es más visual y eso es lo que yo se me ha visto un poco alterado la madrugada los lunes ya sé que tengo que estar con varios ojos y lo otro lo otro que me pasa es que como le da esa situación el día la madrugada el domingo yo siempre duermo con la con la puerta cerrada pero dejo la con llave de la puerta de la calle y ahora ya la saco porque una vez se salió bueno en las 3 o 4 de la mañana andaba botando la basura entonces claro al principio uno es toda una alteración que uno tiene que aceptar muchas cosas y no era el lenguaje más adecuado pero ahora ya por lo menos hemos llevado esta situación a otro plano y incluso una vez se cerró hasta la puerta de su pieza y yo determiné sacar la puerta de su puerta yo saqué la puerta porque se me cerró me se encerraba su pieza y yo ahora para escucharle todo yo yo le saqué la puerta no sé en este caso está todo bien lo que yo he hecho a ver si es que me ordena la idea primero tomar lo que usted me dice cada persona es diferente si a usted le funciona lo de la pizarra y eso ayuda a que su mamá no se desajuste encontró una estrategia que a usted le funcione no hay receta cada persona es muy diferente puede ser que a usted le funcione lo de la pizarra pero puede ser que a otras personas aquí no porque quizás requiere su mamá tenga los recursos cognitivos para poder poner atención y que eso le ayude a estar tranquila usted encontró la forma usted intuitivamente incito que yo decía del ser humano usted buscó la forma y le encontró una forma ahora todo comunica que nos dice que parece que hay un patrón de desajuste algo pasa entonces ahí habría que ver cómo podemos sin adentrar mucho porque no conocemos toda su situación pero ahí algo está diciendo esa situación hay un patrón parece que toda la semana viene parece que cuando se cambia la rutina el fin de semana ahí parece que empieza un desajuste que usted regula los siguientes días pero vuelve a pasar algo nos comunica eso entonces ahí habría que como familia quizás y ver qué es lo que está pasando qué es tan diferente qué es este cambio que nos produce este desajuste que parece que tiene un patrón ya y no sé si se me escapó un punto ya ya me quedé no sé Mónica si me faltó algo responderle algo porque ahí me quedé me quedé en blanco no sé si no o sea no en el fondo tomó todos los puntos porque todo se rodondea el día al día de la madrugada el día domingo o sea el día yo no duermo ya no duermo el día a la madrugada el domingo yo sencillamente estoy despierta ya pero ahí ahí pareciera que hubiese algo que el que le está comunicando a usted que hay algo algo ahí hay que que habría que leerlo de ver cómo interpretarlo y cómo buscar ahí quizás una una solución ya yo lo veo igual que una dinámica igual que los gatos los gatos no les gusta que le cambien los espacios claro y eso es algo que con personas con demencia hay que tener en consideración perdón Mónica la rutina la rutina es importante ya tener una rutina elimina el factor de que no sé qué va a pasar después ya si yo tengo una rutina puedo predecir lo que pasa y eso es importante en las personas con demencia quizás no estás de forma tan consciente le diste predecir pero sí disminuye esta ambigüedad ya de qué es lo que va a pasar ya y eso también disminuye todo el tema como de los desajustes ya pero ahí claro ahí ustedes tienen que ver como familia cómo poder solucionar o tramitar bien esa situación ya muchas gracias por nada y yo veo a Rú también con la mano levantada voy a ayudar a Rú a ver si ahí te Rú envía un mensaje para que pueda quizás más fácil activar el audio ahí me escuchan sí hola bueno primero que todo agradecer toda la información y toda la todos los temas que han tocado porque de verdad a mí bueno trabajo no es spam estoy siempre en contacto con muchos adultos mayores pero en mi vida personal también a los 14 años me tocó cuidar a mi papá cuando tenía Alzheimer y ahora está mi mami empezando una demencia entonces estoy buscando más herramientas para poder afrontar lo que me viene con respecto a los temas que han tocado es súper importante porque la comunicación no es toda de verdad entonces hay que aprender a leer un poco lo que está diciendo el otro y conectarse de verdad con lo que quieren decir mi tema va relacionado con respecto a por ejemplo mi mamá ella es muy depresiva entonces a mí muchas veces en el momento que está ahora me cuesta mucho como identificar estos temas que le interesen para poder sacarla del estado de de quedarse todo el día en la cama o la mayor parte del día de que no se active cómo cómo puedo llegar yo a motivarla si aparte que ya está empezando esta demencia y esta esta cosa como depresiva cómo cómo puedo escarbar o cómo puedo buscar temas que realmente la movilicen y ese creo que es un tema que me que escuchando todo lo que han dicho hoy día no no me queda muy muy claro aparte claro el estímulo a lo mejor de las fotos de los nietos conversarle algunos temas pero pero a veces muchas veces yo creo que son temas que le gustan o le interesan pero como que le da lo mismo está en esta en esta etapa de que le da lo mismo entonces no sé qué tendría que hacer eso ahí creo que primero que esta depresión o están los síntomas como psiquiátricos estén como controlados ya ojalá con con la medicación que y con una con por psiquiatra ya ahora cómo podemos indagar en temas que nos gusten vaya llamándonos la historia de vida quizás la historia de vida hobbies pasatiempo pueden ser algo que nos guíen si siempre fue una persona que se dedicó o le gustaba el tema de las manualidades quizás podemos involucrarnos desde esa perspectiva o si era una persona que le gustaba todo el tema de las plantas introducirnos desde ese tema siempre como los mejores temas son los que tienen mayor carga emocional ya entre yo busco un tema que puedo involucrarlo con mi emoción con mi experiencia de vida con mis conocimientos previos con cosas que yo hice toda la vida por ejemplo mi mamá es costurera si mi mamá si yo en un futuro cuando ella tenga 120 años yo le quisiese hablar de un tema yo mamita te acordás cuando tú me hacías la ropita tan linda que me hacías y tú yo le voy a hablar de eso porque ella hizo eso durante años entonces yo me puedo introducir ahora una forma si yo pucha yo sé que le gusta este tema de nuevo involucrémonos en la emocionalidad quizás no mira a ti te gusta hacer este tema sino como mira lo que estoy haciendo yo encontré esta planta nueva mira esta mascota me hace tan feliz a mí quizás puedo llevarla desde que se involucre conmigo como oh y eso de dónde lo sacaste quizás se puede generar no tanto como mira a ti te gusta esto hablemos de esto que a ti te gusta quizás no conectas de esa forma porque no quiero hablar de mí quizás no quiero hablar de mí me siento triste y no quiero no quiero que hablemos de mí adiós pero quizás si hablamos desde otra persona puede surgir podemos ver quizás si ahí conecta con algún tipo de emoción y este tema surja más fácilmente esa idea se me ocurre ahora ya pero esto siempre es probar ya como no hay recetas lo que le funciona a una persona puede que no le funciona a otra puede que funcione por cierto tiempo y puede ser que después no funcione entonces siempre ir probando vale muchas gracias por nada más preguntas comentarios viviendas que quieran compartir yo quisiera Ceci Barría el micrófono todo tuyo hola buenas tardes gracias por la charla me encantó yo quería mira yo tengo mi madre de 84 años que está con demencia frontotemporal llegó un momento la cuidaba la cuidaba mi hermana de lunes a viernes más o menos y fin de semana por medio la llevaba la traía yo a mi casa al fin de semana siguiente uno de mis hermanos pero llegó un minuto en que mi hermana colapsó mi mamá se puso un poco agresiva se arrancaba de la casa andaba desnuda no quería vestirse no quería bañarse en fin la internamos en un hogar y estuvo en febrero eso y estuvo varios meses muy como muy bien como feliz con actividades con las otras con la socialización con los otros abuelitos y qué sé yo pero este último tiempo ha comenzado a llorar y llora y llora y llora pero desconsoladamente y uno le pregunta por ejemplo yo le pregunto y no sabe qué decirme y una cuidadora le preguntó yo estaba ahí presente y ella dice no tengo vida ya no tengo vida me quiero morir y fue tremendo realmente porque ahora mi madre ha sido una mujer luchadora de toda la vida muy fuerte nunca lloró en su vida o sea ella se vanagloriaba de no haber llorado nunca y verla en este estado y no saber cómo ayudarla porque por ejemplo yo la voy a ver casi todos los días y paso con ella y le doy mucho cariño pero estaba feliz yo porque ella estaba muy contenta pero de verla en este en esta quebrada del alma que le pasó y de ahí en adelante llora casi todos los días y bueno no tengo la solución pero lo que puedo yo de alguna manera aportar es que al ir a verla yo le hago por ejemplo yo le digo mamita pero qué es lo que la pena qué tiene ganas qué quiere yo lo que usted lo que usted me diga yo hago para que usted no esté triste y ella no como que se va y no no conecta a ella no sé llega un minuto en como que se conectan sus neuronas y llora pero después se desconecta y no sabe de quién le estoy hablando entonces he optado por por ejemplo ella participaba feliz en las actividades que tienen el hogar con un terapeuta ocupacional que les hacía jugar dominó que les hace ver canciones y adivinar quién la canta o ver programas de televisión bueno les estimula la parte cognitiva y a ella ya no le gusta eso porque no lo puede seguir lo único que le está gustando es pintar entonces cuando voy yo la saco afuera al patio le doy un cigarro que tiene permiso para fumar dos cigarros al día porque ella fumaba dos cajetillas al día y ya el médico dijo que hay dos al día bueno entonces la saco fuma su cigarrito y le empiezo a preguntar que me cuente de cuando estaba en la casa con su abuelo en la casa de campo que se yo que vivió mucho tiempo en el campo y se pone a contarme y se mata la risa y todo fascinado entonces en el fondo hay que ir como encontrando el tema que a ella que a ellos les haga sentido de alguna manera los conecte con esa memoria que aún les va quedando ¿no? porque mi madre en este año se ha empeorado muchísimo pero todavía tiene esa memoria de antes todavía nos reconoce a a tres de los cinco hijos nos reconoce aunque a veces a mí me confunde con su hermana mayor pero después se acuerda que soy yo se acuerda del nombre de mi marido etcétera pero está bien perdidita y lo eso como una forma como de de dar ideas de cómo conectarse con ellos ¿no? pero lo que a mí me todavía me tiene con con duda y no sé a dónde ir a que me ayuden en esa parte porque quisiera llevarla a alguna parte no sé si sirve psiquiatra psicólogo neurólogo o algo que haga que ella conecte con esa pena y la vote de alguna manera porque yo me pregunto disculpen la pregunta pero me digo cuando tú tienes demencia ¿qué pasa con tu alma? ¿dónde está tu alma? ¿dónde está tu ser? tu yo me me angusta esa parte porque mi mamá es muy inteligente o era muy inteligente entonces hay una parte de ella que si todavía se da cuenta que no puede hacer cosas que no puede salir que no puede tener una vida y esa parte la tiene como devastada eso sería lo que yo quería contar hola Cecilia hola me permites ¿puedo hablar un poquito en relación a lo que dice Cecilia? la conocemos bueno sí me presento soy Isidora Almarza trabajadora social de la unidad de memoria y bueno en relación a lo que dice Cecilia es importante que también comprendamos que la demencia en sí misma trae también como esta afectación emocional y en muchos cuadros también la depresión por tanto uno de los síntomas conductuales que también se pueden ver en personas con demencia es este como llanto que ocurre y que puede ocurrir varias veces al día y por varios días donde la persona no es capaz de saber cuál es el motivo de su llanto ¿ya? y eso es súper importante que nosotros primero como cuidadores comprendamos y entendamos que eso también es un síntoma de la demencia para que de alguna manera también tengamos menos expectativas en relación a cambiar ese síntoma ¿ya? porque como ustedes saben a pesar de los fármacos tanto los fármacos como la terapia no farmacológica hay con pacientes que sirven y otros que no sirven ¿ya? entonces es importante saber también las expectativas que nosotros tenemos y aceptarlo como un síntoma de la enfermedad ¿ya? así como también no sé en cualquier otra enfermedad por ejemplo una alergia tener mucosidad ¿cierto? en la demencia se pueden dar estos síntomas que son psicológicos y conductuales que muchas veces son complejos y que hay cosas que podemos hacer pero hay veces que no vamos a poder hacer nada y simplemente si el acto o el síntoma no es riesgoso como que esta persona llore entonces no va a ser necesario como sobrepreocuparse ¿ya? lo primero y en relación a cómo poder tratar este síntoma si Cecilia hay medicamentos antidepresivos hay que consultar cuando tenga nuevamente hora al médico si le pueden hacer un ajuste de fármacos y ver si desde ahí puede ayudar un poco ahora ¿cómo nosotros tratamos cuando la persona se pone a llorar en un cuadro demencial y no saben y no sabemos cuál fue el motivo? lo primero es tratar de evitar preguntarle cuál es el motivo de su llanto porque lo más seguro es que la persona no sepa poder expresarles qué es lo que la tiene angustiada y puede tener que ver con lo que tú dices Cecilia puede tener que ver con esta confusión que existe en su cabeza con esta conciencia ratos de falta de funcionalidad u otros motivos o la misma demencia ya entonces por eso mismo es importante que no les preguntemos porque si no les empezamos ahora a preguntar hacemos dos cosas uno potenciamos el llanto porque la persona no sabe por qué está llorando pero le estamos diciendo que está llorando entonces puede aumentar esa conducta ya y no le preguntamos tampoco porque precisamente lo más seguro es que no sea capaz de explicarnos y eso nos va a angustiar más a nosotros como entorno entonces ¿qué hacemos? primero nos acercamos validamos ya eso quiere decir pucha mamá qué pena tranquila todo va a estar bien se va a solucionar como mensajes como amplios pero bien como dijo Laura cortos no tanta información y ahí ocupamos otro tipo de técnica que en estos casos nosotros comunidad también le indicamos que es distraer la persona está llorando pasándolo mal entonces yo sé si le digo mamá tranquila va a pasar oye mamá acompáñame al patio vamos a darnos una vuelta o si están en el patio vamos a la pieza y ponemos un poco de música la saco de ahí la distraigo porque como tú bien dices Ceci después de que pasó un tiempo ya ni siquiera se acuerda que estaba llorando entonces por eso mismo ocupamos esa estrategia para evitar uno poder potenciar eso y a la vez también distraerla y hacer que ella salga ¿ya? esa es como la manera que mejor podemos tratar o enfrentarnos ¿cierto? a esta conducta importante solamente agregar muchas gracias Laura me sirvió mucho tu presentación creo que fue súper clara súper importante y y en relación a también nosotros en la unidad decimos que hay puntos claves ¿cierto? reglas como claves en relación importantísimas cuando nos vinculamos con una persona con demencia y eso tiene que ver que para evitar que nuestro mayor objetivo es evitar siempre el desajuste de la persona que esta persona se irrite se ponga a hacer ciertas actitudes bizarras o nos agreda verbal o físicamente hay que entender que la demencia en sí no es una enfermedad violenta ¿ya? sin embargo las personas como están con dificultades cognitivas eso les impide poder discutir con ustedes entonces cuando ustedes le dicen que no algo la persona interpreta eso inmediatamente porque además por su problema cognitivo ¿cierto? y tienden a malinterpretar el entorno entonces nosotros tenemos que aceptar como dice Laura de que es muy probable que a veces demos una indicación y no la comprendan como nosotros queremos por eso es tan importante todos los tips que nos dio entonces si nosotros sabemos que esta persona va a tener dificultades para dar un argumento como humano lo más natural volvemos como a nuestra época como más primitiva entonces nos sentimos agredidos y respondemos de manera violenta por eso tenemos que evitar al máximo decir la palabra no no corregir ¿cierto? y también no contradecir y cuando digo no contradecir es desde lo más simple por ejemplo ustedes van a ver a su mamá que no la han visto hace mucho tiempo y o no perdón ustedes van a ver a su mamá y la fueron a ver el día anterior y ella cuando ustedes van el miércoles los mire les dice hija no me has venido a ver es muy ingrata ¿qué hacemos nosotros? al tiro no pero mamá si vine ayer a verte y ahí ¿qué estamos haciendo? le estamos contradiciendo porque además ya no recuerda que me vio entonces hasta eso podría llegar a irritar a una persona con demencia entonces cuando la Laura dice denle una respuesta que la deje tranquila tiene que ver con que si ella está diciendo que no los vio es porque ella no recuerda que los vio y yo lo que voy a decir es decir pucha mamá soy una hija ingrata te voy a venir a ver más y la valido porque su sentimiento y como bien dijo Cecilia las personas con demencia no pierden los sentimientos no pierden las emociones entonces esa persona está dañada porque no la vino a ver entonces yo me agacho la cabeza aunque la fui a ver y evito decir eso y digo como que fuera la primera vez y me hago un mea culpa en ese sentido a mí más que decir no decir que no etcétera tiene que ver con validar lo que la persona con demencia dice validarla como persona en el sentido de que si ella está construyendo y en su mente tiene tanta confusión que genera una única realidad nosotros vamos a intentar poder comprender que ella dentro de lo que está conformando como su realidad vamos a validarla entonces siempre piénsenlo así o sea si ella no entendieron que el plátano era el plátano yo no me voy a enojar con ella porque realmente voy a empatizar y si dice que el plátano no que una manzana sí es una manzana que tanto bajemos también ahí la idea de la esperanza cierto de que estas personas se van a curar porque lo que tenemos que tener siempre presente es que es una enfermedad progresiva y cada vez va a ir empeorando más por tanto como entorno somos nosotros lo que nos adaptamos al paciente y no la persona con demencia se va a adaptar a nosotros porque ella ya no es capaz de adaptarse de aprender cosas nuevas de entender que esto no se hace así sino de otra manera ¿ya? así que eso les puedo aportar y no sé si alguien más igual estamos como justito en la hora doy mi el aviso Michelle ah creo que Ángel quiere hacer alcanzamos la última Ángel la última intervención Ángel tienes el el micrófono apagado ahí envié una a ver por ahí le envié a Ángel una notificación para que pueda aprender el a ver de nuevo no funciona Roxana entonces le damos la palabra a Roxana Roxana así con cortito por favor por el tiempo solamente agradecerles porque a cada uno de ustedes como profesionales que son porque han respondido todas mis dudas y me siento inmensamente emocionada de de todo lo que estoy recibiendo así que infinitas gracias gracias por por darnos tips gracias por darnos herramientas para poder seguir adelante con nuestros pacientes muchas gracias Roxana a ti por tus palabras y vamos a tener más talleres así que por favor sí para que siempre lo agienden los talleres son los primeros jueves de cada mes ya en el mismo horario si quieren y no están y es la primera vez que se conectan pueden enviarnos al chat sus correos para agregarlos al 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 Excel que tenemos con todos los contactos y compartirles la información ángel ahora sí 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 ahora sí parece ya cuénteme ya mire yo igual le doy la infinita gracias para por permitirme participar y yo tengo mi señora con al Excel ella va a cumplir 70 años recién ahora en noviembre y está digamos como en la etapa inicial lo que mi consulta digamos es referente a que ella está perdiendo el asunto de la comunicación en el sentido de que yo le le hablo de algo le pregunto y generalmente responde con algo bien cortito o a veces no responde entonces eso me gustaría si me pueden dar algo digamos como yo poder no sé tratar de de comunicarme con ella porque ella digamos resultaba normal era bueno para conversar o sea tocaba un tema y y hablábamos que se yo y ella conversaba de su esposa su experiencia de lo que yo opinaba todo entonces eso hoy en día no nos hace pasa más callado lo mismo digamos cuando nos juntamos a veces una actividad con la familia ella por lo menos reconoce a toda la familia cierto pero antes era así o sea participaba conversaba ella hablaba nos reíamos de todo normal ella hoy en día muchas cosas la base pero como que permanece un poquito así aislada para hablar entonces no sé cómo poder ayudarla en ese sentido de manera que yo pudiera no sé tocarle un tema y que ella me me converse o sea a lo mejor no como antes pero algo por lo menos eso eso digamos me me preocupa un poco bueno Ángel ahí como decía Isidora esto es de carácter progresivo y como progresan las dificultades ejemplo en el caso de sus señores de memoria porque por el Alzheimer también van a progresar las dificultades de la comunicación entonces los temas que podemos tocar cada vez van a ser menos temas cada vez van a tener que ser más sencillos cada vez van a ser con menos profundidad siempre quizás nos vamos a quedar en la superficialidad del tema ahora su interés que tener responder esas preguntas precisas y viendo con las estrategias que yo les presenté ahora frases cortas quizás pueden ser muchos los factores pero claro hay la expectativa de lo que difícilmente va a conversar como antes difícilmente va a poder tratar los mismos temas que antes quizás ahora van a ser solo temas de cosas muy muy precisas y también van a ser superficiales así que eso también es parte como de la adaptación que como interlocutores tenemos que hacer de nosotros de como nosotros pretendemos que sea la comunicación no le puedo dar un tip para que ella hable y hable y hable porque no existe ese tip lo que sí existe es una estrategia para que esos momentos de comunicación sean lo más efectivos posibles no generen frustración porque él no puede comunicarse frustra y poder de esa forma maximizar lo mejor posible la comunicación pero no hay una forma para que el tema surja y surjan preguntas surjan conclusiones eso es parte del avance de las demencias que cada vez la comunicación sea de menos tema hasta ya llegar a un punto en donde ya no hay palabras así que bueno le tengo una respuesta quizás de la que usted quizás quería pero sí tratarla con el cariño el lenguaje corporal los mimos quizás puede ser una forma en que ella le pueda transmitir algo ya sí 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 lo entendí gracias súper y solamente para complementar así para terminar hay acá Alejandra Pinto la psicóloga siempre pone un ejemplo que a mí me gusta mucho de pensar que la memoria es como una cebolla y las primeras capas de la cebolla cierto serían nuestra memoria a corto plazo pero adentro de la cebolla lo más inicial cierto el corazón sería como la memoria más del tiempo pasado digamos ya la memoria de cuando uno es chico uno joven por eso muchas veces las personas no reconocen a sus hijos porque el recuerdo que tienen de sus hijos es cuando sus hijos eran chicos entonces así de fuerte es la memoria de que la memoria a corto plazo o sea a largo plazo pasa a ser tan permanecer por tanto tiempo y por tanto creo que importante y que la Laura lo dijo pero que no olviden de que sí que siempre un tema de conversación del pasado como la Ceci también nos contaba va a ser mucho más significativo y más probable de que ella pueda desarrollarlo más que un tema presente por eso ¿ya? eso y quería aprovechar de invitarlos y invitarlas porque junto con Gero la Universidad de Chile y la Unidad de Memoria vamos a exponer un documental de manera gratuita ¿ya? a todos quienes nos mandaron sus correos les vamos a enviar también la información es un documental sobre demencias que se llama K-Bucks Name Words y está es un documental muy bonito donde habla sobre el cuidado de personas con demencia habla sobre las investigaciones que se han hecho en torno a las demencias y también muestra muy lindas terapias no farmacológicas de personas con demencia me parece un documental interesante sobre todo a ustedes si son cuidadores si pueden ir se va a exponer en la sala SACIER que queda en la Universidad de Chile si no me equivoco en la escuela que está en el Metro Universidad de Chile ¿ya? les vamos a enviar ahí la información y están todos muy invitados y invitadas es el martes 10 de octubre a las 6 y media al terminar el documental vamos a tener también un conversatorio con la doctora Andrés Lachewski y también Paulina Urrutia y un cuidador en torno a lo que a lo que a lo ellos van a hablar un poco sobre el documental así que esperamos que todos y todas puedan ir para que nos vayamos informando y teniendo mayores conocimientos lo bonito también del documental es que muestra como una esperanza entonces en relación tanto a tratamientos como también de vivir con personas con demencia entonces también hace es muy bonito también para los cuidadores poder ver estas luces ciertas de posibles tratamientos eso no sé Michelle si quieres agregar algo más acá que están copiando los correos ahora sí primero agradecer a todos los que se quedaron hasta el final llegamos ahora estamos con 31 personas pero llegamos a ser 47 así que ha sido una instancia muy bonita agradecer a Laura por su presentación también el lenguaje muy simple muy entendible creo que a todos nos llegó de alguna forma también quizás no solo aplicarlo para personas con demencia sino que también en nuestro entorno y día a día la importancia de la comunicación y de cómo llegar al otro independiente de la condición de salud que tenga esta persona dejar los invitados para el próximo mes tenía por aquí anotada la fecha el 2 de noviembre vamos a enviar igual por correo la invitación como lo hemos estado haciendo y las personas que se agregaron ahora en el chat que nos pusieron su correo también les vamos a enviar estas invitaciones y también lo que hablaste tú Isi de la invitación para el próximo martes también las vamos a hacer llegar para que sepan junto con la dirección exacta para que no se pierdan porque igual la universidad es un poco compleja muy grande entonces para que tengan bien definida la sala en la cual tienen que ir y respecto a las grabaciones también vamos a subir esta grabación tenemos pendiente la del mes pasado pero una vez que tenga el link del mes pasado junto con esto se las voy a hacer llegar porque así pueden repetirla invitar a más personas a que la vean también y para el próximo mes igual si quieren invitar a alguien a participar pueden enviarle el correo o también el link no hay ningún problema no hay requisito acá solamente los que quieran aprender a cómo cuidar y compartir también sus experiencias con el resto así que eso muchas gracias y nos vemos el próximo mes entonces muchas gracias a todos muchas gracias gracias chao muchas gracias